Hola compañeros y compañeras que tal bien pues estamos aquí para hablar de navajas hoy hoy navajitas ya hemos dejado las linternas que me mandaron para hacer la revisión si no habéis visto por aquí os dejaré el enlace y vamos a hablar de navaja este caso de alfa cuchillería de su otra marca que es salamandra tec vale salamandra tec es diseño en españa fabricación en china pero nos ofrece pues unas navajitas con un precio más baratito con unos materiales bastante bueno en este caso es g10 y acero de dos así que vamos a verla no bien pues aquí tenemos esta cajita de salamandra tec que ya hemos visto antes de alfa cuchillería sandra salamandra tec es una marca de alfa que fabrica en china vale diseño en españa pero fabricada en china la cajita cartón bueno en negro y con los efectos en plateado que quedan muy chulo vamos a abrirla y aquí nos encontramos con esta navajita vale trae un cordoncito de cuero que ahora se lo quitan porque no me gusta no sé no si es bueno está chulo pero yo prefiero ponerle un poquito de paracoro o últimamente la verdad que las llevo sin rabiza si me llega bien la mano no es necesario así que esto lo voy a guardar aquí bueno la cajita nada más una esponjita y poquito más así que vamos a dejar la caja por aquí bien la navaja tipo piamontesa veis un diseño la verdad que bastante curiosete lleva un separador negro en g10 al igual que son las un g10 verde muy texturizados la verdad que le da un grip muy muy buena una textura muy buena lleva los liners bueno el esqueleto más bien de la de la navaja con los cantos muy muy bien redondeado la que es muy agradable en mano no es molesto tornillo tipo torch clip de una sola posición y no es profundo que es uno de los fallos que le veo yo ahora ya se llevan con tipo con el tipo que no tipo de clic que me gusten mucho y la verdad que es una cosita que ya las empresas directamente hacen los discos que tampoco pasa nada si es lo mismo y no tiene posibilidad de ponerlo en otro lado vale apertura por tetón o por palanquilla esta de tipo que hay veis que tiene que choca en el dedo cuando la abre con el tetón que es una de las cosas que bueno ahora hablaremos de ella vamos a ir hablando de la navaja aquí vemos la salamandra tec acero de dos seguro liner lock que la verdad que ajusta bastante bien ahí vemos el retén bol ahora que está muy 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 chula la navaja que tiene un par de cositas que no me gusta vale ya una vez teniendo en la mano la verdad que tiene un par de detallitos que no el primero lo que he dicho del clip y el segundo es el la apertura esta que sí que si la ves tipo así con él con el te tonta así tipo piamontesa vale pero cuando la abres por el tetón de apertura te choca en el dedo y se frena lo veo es un poco hay un fallo tontete no la estética es muy bonita la verdad que le da por hola o dejala así la apertura con solamente con esto y ya está no le pongas el tetón y hubiese quedado una hoja más limpia no sé cosa mía personal igual a la gente le gusta así o lo sé o le quitas esto y queda así con apertura por el tetón o con la apertura de tipo biamontesa de la hoja se ha tirado corto vale ahí vemos el dedo para tener una huella vamos a quitarla con los hanks de DC hanks que me gustan tanto vamos a limpiarla vale para que no veáis las huellecitas veis bueno es filo una pequeña pancita pero bueno no es muy apreciable la verdad que es bonita la hoja es muy bonita no? esta este pie de oveja el la dastilera es que la han puesto aquí muy muy cómoda eh? la verdad que sobre todo este agarre que apoya aquí el dedo en la dastilera y este aquí y después la cremallera también es muy agradable eh? la verdad que me gusta para un tipo de corte por presión o aquí para cortar no? es que tiene el agarre perfecto la verdad que está muy muy bien pensado me gusta esta si la verdad que este este diseño me ha gustado mucho menos por eso por lo que hemos dicho no? de la apertura aquí es que sale un poco o echas el dedo muy para atrás pero claro te falta aquí fuerza y te sigue chocando es un fallo que no pero la navaja es que me gusta es bonita y tiene unas líneas así rectas que después combina con este tipo de hojas no? que es vamos a ver las medidas no? que no las hemos dicho ya estabais aquí criticando las cosillas bueno vamos a ponerla eh? a ponerla así para que veais más o menos las medidas que voy a ir centrando por aquí vale eh? al revés había así mejor pues tenemos una longitud total de 18 centímetros vale? porque llega justo aquí a la línea eh? de mango son 10 centímetros de mango una hoja de 8 centímetros de filo útil nos da 7 7 centímetros perdemos ahí un centímetro a lo tocto pero bueno mmmm la verdad con 7 centímetros tiene filo bastante el agarre que hemos hecho muy bueno eh? el grosor de de la hoja son 3 milímetros ahí que lo veais o 2 y medio ¿no? 2 y medio cerca 3 me tengo que buscar uno más preciso no, son 2 2 milímetros son 2 milímetros en su parte más ancha luego va a ver que lo veais vale? haciendo el va bajando por el amolado la verdad que es muy bonita eh? la navaja en sí es bonita no es para zurdo no está en nada pensaba zurdo ni por tetón ni por click ni por nada pero para que no sea zurdo pues está bien ehh y poco más que decide ella el peso vamos a ver cuánto pesa siempre peleándome con el peso a ver la que no quiere esto mmm no debería ser así a ver ahora 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 está en gramos noventa y seis gramos la verdad que es ligerita eh para el tamaño que tiene está muy bien no llega a 100 gramos y ahí lo que he dicho tienes que eh separar el dedo para poder abrirlo o el seguro liner actúa muy bien la verdad que también va bien bastante bien igual le hay que soltarla un poquito pero la verdad que la apertura es buena la apertura por con esta me gusta igual le quito el tetón o corto esto no lo sé todavía todavía indeciso si corto el casi si también queda una navaja bonita que podría cortar esto y quedarme con apertura solamente por tetón o dejarla solamente con apertura piamontese y no tocarla y ya está pero bueno eh los forros no están aligerados que también podrían estarlo para quitarle un poquito más de peso y el pasador este en G10 negro la verdad que pues le da un toque diferente también tiene aquí un poquito de grip y aquí atrás para una garra atrás así no sé es para lo que es esto es una navaja que está pensando eso para el campo para ir a comer para cortarte tu quesito tu fué tu tu bocadillo y es una reversión no digamos una reinvención de lo que viene siendo la navaja piamontesa con unos toques más más moderno que la verdad que me gusta para que nos engañe me gusta bien centrada no está fabricada en España aunque la marca sea española pero bueno igual los costes de producción aquí en España pues serían más caros y han preferido hacerla en China y al baratar los precios que mira que es una joyenda pero bueno es lo que toca es lo que hay en el mercado venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta salamandra tec tipo pia montesa que la verdad que como hemos dicho tiene unas líneas muy bonitas un agarre estupendo lo único eso pues que fue el palitroque este pues a lo mejor si nada más que lo usas así pues si está bien pero si tienes el tetón es para abrirla también con tetón y no que te den herdeo fallito ahí que bueno cada mejor pues la idea si es buena pero al ejecutarla pues ya pues no en fin a mí en general la navaja me gusta por eso me la he comprado en manos muy agradecida ya os digo muy buenos acabados muy bien terminada precio no me acuerdo exactamente bueno en la web dos filo la tenéis y podéis mirarla y aparte tenía un descuento en dos filo con el código jobbuscraft abajo lo dejaré en el cajón de los comentarios os dejaré todo eh dejaré enlaces y demás y anda mira ahora me ha abierto con el tetón solo eh no me ha dado choca en herdeo he colocado bien la mano y nada más eh espero que os haya gustado esta revisión la verdad que la navaja pues está muy muy bien lo único de eso es que podían haberle aligerado lo los forros eh el y poco más con el clip y ya sería perfecta para mí para otro a lo mejor no pero bueno oye que para gusto colores y las deligerados forros o se puede hacer con un taladro el que sepa hacerlo yo soy como diría Iván pero bueno eh que me ha gustado que me parece estupenda la navajita eh y nada más esta bueno la llevo ya usando un tiempo los que me seguí por instagram que por aquí como siempre como siempre el que no me siga que me sigue y veis la foto veis que la llevo pues desde verano la llevo usando eh y eso le he visto los fallitos la he usado poquillo pero por eso porque por el tema de apertura a mi me gusta que se abra más rápido eh que sea una apertura más fluida y siempre pues eso que tienes el handicap de van dos que me abre el del tron eh ahora me va de amor mentiroso pero es que me chocaba en herdeo eh se ve que al y usándola por la he cogido el truquillo pero vamos que no me abría eh que me daba me daba todo siempre en herdeo y ahora me abre otra vez por dearme por mentiroso en fin la he visto antes que no habría que me daba por ahora toma por hablar Javier te pasa por hablar ya le has cogido el truco vale si es que esto es y mira que me lo ha cogido por eso mismo porque me daba coraje pues joder me gusta que esta me gusta estar abriendo cerrando abriendo y cerrando y ahora pues ya le he cogido el truco así que pues esta pasará a engrosar la lista de usables que voy cambiando a diario y veis los EDC diario como he dicho subo en Instagram acaba de pasar una moto estupendo ya no voy a cortar más el vídeo que corto tres veces vale porque yo no hago el parme y copio y pego y esas cosas yo edito poco yo lo digo todo el tirón y como sale y pues nada más compañeros y compañeras espero que haya gustado esta revisión si es así le das un buen like si no te ha gustado nada pues también le da like si los dislike ya YouTube no los cuenta ni aparecen ni nada de nada activa la campanita que últimamente avisa muy poquito de los vídeos porque como la gente no lo dice por telegram me lo dice por Instagram me lo dice por todos lados menos por YouTube porque no aparecen los vídeos muy bien y nada más comparte el vídeo yo que sé nada más compañeros y compañeras nos vemos que no